Sí, así es este fin de semana que pasó, estuvimos participando del certamen competitivo del Ballet Nuevos Vientos en la ciudad de Nogoyá. La verdad que muy contentos por lo que vivimos, lo que vivió el grupo, la primera competencia a la que participan los chicos. Una gran experiencia que les sirve mucho para aprender, ya que la mayoría de los grupos que estuvieron participando tienen una larga trayectoria en competencias, entonces eso también ayuda a que uno vaya aprendiendo y sumando un poquito más de esas cosas, de esas experiencias. Y bueno, obtuvimos con el grupo infantil una mención especial, que eran alrededor de 10 grupos con los que estaban participando, y Tomás Yacob, que hizo en una categoría especial, un primer puesto compartido con otra nena más. Ah, buenísimo, bien, ¿eh? Un primer puesto no es poca cosa. Sí, aparte él también, recontento, bailó conmigo en esa oportunidad, porque en la categoría bailaban con su pareja de baile o con los profesores. Entonces, fue él y otra chica más los que compitieron, y le dieron el primer puesto compartido a los dos, pero recontentos también, aparte por él, y muy contentos de que haya podido participar. Bueno, esto por un lado, y después hicieron los festejos previstos por el Día de la Tradición. Después el lunes estuvimos en la plaza, festejando el Día de la Tradición, bajo la lluvia, porque nos agarró ahí una nubecita, entonces, pero bien, o sea, lo pasamos re lindo igual, y festejamos igual a pesar de esa lluviecita. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido, sí, esa era la idea, de juntarnos y festejar el Día de la Tradición, y bueno, recontentos también, los chicos lo pasaron muy lindo. Bueno, ¿y ahora qué están por organizar? Bueno, ahora estamos organizando para este sábado 15, una feria americana, una venta de usados, que el grupo estuvo recolectando ropa, accesorios, calzados, la verdad que hay una gran variedad de cosas, y cosas muy lindas, así que este sábado, a partir de las 10 de la mañana, en Calle Corrientes y Cepeda, los esperamos a todos que quieran venir a... Bueno, de todo, para toda la familia. Para toda la familia, todas las edades, vamos a hacer ropa de invierno y verano, porque recibimos de distintas variedades, así que para todos los gustos. Bueno, Ceci, muchas gracias. Recordamos, lugar, horario y día de la Feria Americana. Este sábado 15, a partir de las 10 de la mañana, en Calle Corrientes y Cepeda.